¿Qué es la herramienta de software libre? Para poder descargar la herramienta vamos al link de la página, después de descargada la ejecutamos, como es la primera vez que la vamos a autorizar nos solicita que asociemos la herramienta a un correo, después de asociarla nos envía un código de verificación y después de esto nos dice que tenemos que asignar contraseñas fuertes para poder cifrar la información. En este caso las contraseñas asignadas cumplen con las políticas y normas de seguridad de la organización BACGO de utilizar contraseñas fuertes con cierto número de caracteres difíciles de vulnerar. Para la utilización de la herramienta es muy sencilla, simplemente vamos a la información que queremos cifrar después de instalada, le damos doble clic derecho al archivo, le damos cifrar, le damos ok, inmediatamente cambia el icono del documento que se acaba de cifrar. Ahora, como lo que nos solicita es poder transportar la información en un medio seguro, en este caso lo vamos a transportar en una memoria USB, podemos ver que acá ya está el documento cifrado. Dado caso que la persona quiera descifrar el documento, simplemente le da nuevamente clic encima del documento, clic derecho y le puede dar descifrar la información. Le damos ok, inmediatamente queda el documento descifrado. Las ventajas que nos ofrece esta herramienta, algunas opciones adicionales es que tiene autodesencriptación de ficheros, lo que implica que no es necesario tener la aplicación instalada en el equipo donde se desea desencriptar, también la reencriptación automática del archivo, después de haberlo editado, eliminación total y seguro de los ficheros temporales, también sirve para validar la integración de los datos criptográficos y contraseñas. Como podemos ver, son algunas de las características que está solicitando la organización BATGO para poder cifrar la información y protegerla. Gracias.